Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Nuevamente tenemos la presencia de la Máster Fabiola Aguilar. Como quedamos en la última sesión, ella se comprometió a cualquier alineamiento o cualquier acción que emite el Ministerio de Educación. Nos iba a acompañar, nos iba a dar todo el asesoramiento para que nosotros no tengamos ningún problema. Y esa luz que al final del túnel necesitábamos, creo que por fin la encontramos los docentes del área de inglés. Por eso, muy agradecido con usted, Máster, y a nombre de todos mis compañeros de inglés, le agradezco infinitamente. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por nuevamente la invitación y gustosa de participar y poder dar este contingente en lo que esté a mi conocimiento. Más bien, este espacio es creado para ustedes, queridos docentes, y esperemos poderles dar la ayuda que ustedes realmente necesitan. Seguro, y estoy seguro que así va a ser, estimada Fabiola. Bien, entonces vamos directamente al grano, ¿no? Si me permite compartir el documento que nos llevó. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Muy bien, nos llegó el documento que nos manifiesta los lineamientos para la asignatura de inglés durante el periodo que dure la emergencia sanitaria para el régimen Costa. Aquí lo tenemos, Máster, si lo hacemos un poquito más, ahí, ahí, ¿ya? Perfecto. Listo. Estos lineamientos son los que nosotros vamos a utilizar de manera general para poder seguir nuestra planificación. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este documento sí nos estaba haciendo falta para poder hacer efectivo el trabajo de los docentes de inglés. Entonces, como ustedes pueden leer en la primera parte de una introducción, en donde garantizamos el acceso y calidad a la educación de lo que es inicial básica y bachillerato, y también nos da una breve explicación que a partir del primero de junio, pues, se da inicio al régimen Costa ya con las clases de manera, como lo estamos haciendo todavía, de manera virtual. En algunos casos, lo estamos haciendo a través de teletrabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos actividades teleeducativas también en teleemergencia y nosotros tenemos que trabajar sobre todo con la contención emocional, como les decía hace una semana, no, esta semana mismo fue, ¿no? Entonces, sobre contención emocional, sobre el ser humano. Entonces, desde ahí están, pues, también estos lineamientos. Como ustedes pueden ver, tenemos los tres momentos de los que ya hemos estado hablando. En el momento uno fueron las dos primeras semanas que ustedes trabajaron. Cada uno de sus docentes dentro de su aula o los docentes tutores, pues, trabajaron en todo lo que es contención emocional. Eso fue la semana uno y dos. A partir de la semana, del momento dos que estamos ya ahora, en esta semana número tres, y las que siguen las siguientes seis semanas, todos los docentes cuentan con una ficha pedagógica. Como un insumo, como les decía anteriormente, ¿no? Este es un insumo para que usted pueda utilizarlo de acuerdo a su necesidad y a su contexto. Recuerden que estos insumos de las fichas pedagógicas son de uso para los estudiantes y a mí como docente me va a servir para yo poder planificar qué actividades yo podría trabajar con ellos cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Subámosle un poquito, Juan. Me parece que algo estaba, algo importante estaba arriba en el momento dos. Ya, entonces, sí, lo que nos decía ahí son las fichas pedagógicas. Este momento podrá ampliarse con la utilización del currículo priorizado. Entonces, como les decía, se está trabajando ya con el currículo priorizado de inglés. Las otras asignaturas ya lo tienen. Esperemos que para nosotros también salgan ya a partir de la semana siete, sería de estos. Luego de cumplir con las fichas pedagógicas, podamos tener ya un currículo priorizado para poder también nosotros saber qué destrezas vamos a desarrollar y a trabajar con nuestros estudiantes. En el momento tres, como ustedes lo pueden revisar ahí, estamos pues con los lineamientos generales. Ustedes tienen pues que realizar esa planificación ya contextualizada dependiendo de la realidad institucional. Entonces, se trabajará claramente, dice ahí, con el currículo para la emergencia. Este currículo para la emergencia, como ustedes sabrán, es sobre todo de contención emocional y es un apoyo de la UNESCO, ¿no? La UNESCO apoyó muchísimo con estos objetivos, cómo debemos hacerlo, cómo debemos actuar ante una emergencia, sobre todo en la parte educativa. Y pues apoyaron en todo lo que es el plan COVID-19 para la parte educativa. Es por eso que basándonos también con esa información, el Ministerio de Educación, pues lanza este currículo para la emergencia, para todo a nivel nacional, tanto para régimen Sierra como para régimen Costa. Bien, este diseño curricular que les hablamos, que es el currículo para la emergencia, pues está sobre todo como objetivo principal, es el de aprendizaje. Está basado en estándares de mejoramiento pedagógico y todo lo demás, pero sobre todo tiene ciertos elementos que son súper imprescindibles, como es el objetivo de aprendizaje. Si bajamos un poquito, Juan, abajo tenemos ya los elementos que tiene este currículo. Bien, están subrayados. Estos son los elementos que tiene el currículo para la emergencia. Tiene la idea central priorizada, tiene los objetivos de aprendizaje, los valores semanales y el contenido de soporte emocional. Si ustedes ven en la parte ya de abajo, está el currículo para la emergencia. Entonces, ¿qué se trabaja en la semana uno, en la semana dos, en la semana tres? Y ustedes pueden revisar, ahí está pues lo que acabamos de hablar de los elementos, ¿no? Acabamos de hablar nosotros de una idea central, entonces ustedes pueden observar aquí que está la idea central. Está el objetivo de aprendizaje, está el valor semanal y está el contenido de soporte emocional. Entonces, nosotros estamos trabajando con este currículo por el momento, hasta tener también nuestro currículo priorizado en el área de inglés. El resto de áreas ya puede ir relacionando este currículo para la emergencia con el currículo priorizado. O sea, ya se puede unir y trabajar conjuntamente los dos. En cambio, en inglés vamos a trabajar únicamente con este currículo porque nosotros todavía no tenemos un currículo priorizado. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, cada semana hay una idea central. Aquí, por ejemplo, tenemos cuidado de la naturaleza, cuál es el objetivo de aprendizaje, cuál es el valor y cuál es la contención emocional. En esta semana que nosotros estamos en la semana tres, quiere decir la semana, si subimos un poquito, nosotros nos atrasamos un poco esta semana porque teníamos que haber salido ya con el tema uno, ¿no? Pero bueno, no lo hicimos. Nosotros estamos trabajando ya con la ficha cuatro, pero subamos un poquito que sería la número dos para nosotros. Y nosotros estamos iniciando a trabajar lo que es la convivencia. Entonces, con este en semana dos, que para nosotros tocó semana dos, porque en la semana anterior no tuvimos, pues, lo que es el plan COVID. Ahí no salieron las fichas, pero en esta semana ya salieron. Y para ir a la par con el resto de asignaturas, para también trabajar apegado a lo que está haciendo el resto de la institución, nosotros también tenemos aquí como tema y como idea central lo que es la convivencia. Entonces, ese es el objetivo de aprendizaje que se va a trabajar esta semana en todas las asignaturas, incluido inglés. Esos son los valores que se van a trabajar. Y aquí están algunas preguntas que nosotros podemos trabajar en casa con los estudiantes, sobre todo lo que es contención emocional. Entonces, en base a esta semana, vamos a comenzar ya a trabajar con esta idea central, con el objetivo, valor y la contención emocional. O sea, esta semana nos toca esta de aquí, la dos, que es la convivencia. Esta ya pasó esta semana. Justo esta semana que ya está terminándose el día de hoy es lo que tienen arriba. Una pregunta más, Tere. O sea, para que no haya aquí confusión con los compañeros. Si bien es cierto, a nosotros nos llegó la ficha con la semana número 4, en este documento que nos manifiestan los lineamientos, no vamos a buscar como semana 4, sino como la número 2, que es la convivencia. Ajá. Así, ¿no? Exacto. Sí, para que estén, van para ir iguales. Para ir iguales, ya aquí nos busquemos como semana número 4, porque no va a dar el clic, sino semana número 2 y en la ficha de la semana número 4. Así, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos el lunes, a partir del día lunes, los compañeros van a trabajar semana 2, de acuerdo al lineamiento, la convivencia. Tenemos el objetivo de aprendizaje. Usted nos decía en la entrevista anterior que este objetivo de aprendizaje en la ficha viene en español y también viene en inglés. ¿Nos recuerda un poquito por qué viene en inglés y también por qué viene en español? Ya, en lo que es básica elemental está todavía en inglés y en español, pero ya lo que es básica superior y bachillerato ya está solamente en inglés, pero es exactamente el mismo objetivo que ustedes ven aquí, está en la ficha. Es exactamente el mismo. No nos vamos a alejar nada de ahí porque la institución está trabajando con el mismo objetivo de aprendizaje, así que nosotros también como inglés trabajamos con el mismo objetivo de aprendizaje. Se puso en español, como conversábamos la vez anterior, Juan, es justamente para ayudarles a los profesores que son docentes de aula y que de pronto no dominan lo que es inglés. Entonces, ellos sí tienen en español y en inglés para que puedan guiar sus actividades. Claro, para que el acompañamiento sea más factible y mucho mejor, ¿no? Y también en casa, los padres que la mayoría no hablan el idioma, pueden orientar y hacer el acompañamiento. Muy bien, Fabiola. Bueno, entonces, semana 3, como les manifestaba, vendría a ser semana 5 para la costa, ¿no? Exacto. Y ahí vamos a seguir. Un dato importante, ¿no? Como todas estas semanas, todos estos objetivos de aprendizaje no van a cambiar. Son los mismos que están en el conocimiento. Son los mismos. Idénticos. Los valores, todos. Y las mismas preguntas que se hacen en la contención emocional, ¿no? Que son estas. Exacto. O sea que todo está bien pensado, está bien, todo hace clic para que ningún docente se direccione a otro objetivo de aprendizaje, sino al que está en el conocimiento. Es ese mismo. Exactamente. Ya, aquí vienen unas interrogantes. Solamente para hacerle caralgo en cuenta, Juan, como son 6 semanas, por eso se enumeró del 1 al 6, ¿sí ven? Sí. Porque son 6 semanas que vamos a trabajar con este currículo para la emergencia. Entonces, está bien hecha esa relación que usted hace, Juan, porque así puede causar de pronto confusión a los docentes. En este rato, entonces, en estos lineamientos estamos en la semana 2, comenzamos la próxima semana, la semana 2, pero estamos trabajando con la ficha número 4. Exacto, ¿no? Y así vamos a ir avanzando. Ajá. Llegamos a las 6 y, bueno, eso es importantísimo haber aclarado para que los compañeros no se confundan, ¿no? Y aquí tenemos, nos habla de las fichas pedagógicas. Si bien es cierto ya todos los, o la mayoría de los docentes conocemos, ¿no? No sé si de pronto le haces una pequeña introducción de qué son las fichas pedagógicas, porque todavía hay algunos compañeros que quieren tener un poquito más amplia estos términos, ¿no? Fichas pedagógicas. Las fichas pedagógicas son actividades que los estudiantes van a desarrollar en sus casas, dependiendo sobre todo de lo que es conectividad. Tenemos que considerar que tendremos estudiantes que a lo mejor no van a tener conectividad y el único material que van a tener es la ficha pedagógica. Por lo tanto, esta ficha está pues como para que pueda trabajar de manera autónoma en caso de no tener conexión. Entonces ahí le explica claramente al estudiante cuál es el objetivo del trabajo, qué valor vamos a trabajar esta semana, pensando justamente en aquellos estudiantes. Pero los docentes que ya estamos a lo mejor con algo de conectividad con nuestros estudiantes, en cambio nos va a servir a nosotros como una herramienta, como un insumo para saber cómo debo hacer mi trabajo, qué debo abordar, qué actividades podría yo trabajar con ellos, pues relacionándolos definitivamente con la ficha pedagógica. Entonces acordándonos una vez más que estas son actividades para los estudiantes, que nosotros debemos acoplarnos a las mismas para poder realizar nuestro trabajo, nuestra planificación. Y nuevamente, es la misma recomendación, sí sobrecargar, direccionarnos básicamente lo que esté en la ficha, ¿no? Porque muchos estudiantes dicen, bueno, aquí es un poquito complicado. Si sobrecargamos, enviamos más actividades, como que vamos a dañar el acompañamiento, ¿no? Es mejor no agregar más, sino lo que esté básicamente en la ficha, ¿no? Exacto. Si bien es cierto, claramente dice ahí, si ustedes leen, está con negrita, dice, el docente que logre tener contacto con sus estudiantes puede utilizar la ficha pedagógica como un insumo más para su planificación. Recordemos que los docentes tienen la flexibilidad para contextualizar la planificación de acuerdo a su necesidad y a su grupo de estudiantes. Entonces, como les decía, no es una camisa de fuerza, pero sí tiene que acordarse de algo que si yo voy a contextualizar, si no voy a utilizar la ficha por diferentes razones, usted tiene que hacerlo en base al currículo para la emergencia, en base a ese objetivo de aprendizaje que acabamos de ver, que hay todas las semanas en base a ese valor, quiere decir que esta semana usted va a dedicarse a trabajar a eso. Usted puede cambiar todas las actividades de las fichas, si usted así lo desea, pero no puede salirse del objetivo de aprendizaje, del valor, de la contención emocional que tiene el currículo para la emergencia. Exacto, ¿no? Es importante aclarar esa situación. Bueno, aquí ya sabemos que por qué están desarrolladas por subniveles de manera interdisciplinaria. ¿Qué nos podrías decir de esta parte? Por subniveles, recuerden que nosotros como, ya, ¿por qué hacemos por subniveles? Recuerden que el currículo que nosotros manejamos en todas las áreas, incluido inglés, son por subniveles. Entonces, usted, pues, tengo entendido que en sus instituciones educativas, cuando nos toca revisar el currículo, cuando nos toca revisar qué destrezas vamos a trabajar, siempre hay una reunión de trabajo en equipo. ¿Por qué es necesario trabajar por subniveles? Porque ahí tengo el número de destrezas que voy a trabajar y ahí en esa reunión de docentes yo debo decidir con mis compañeros de trabajo qué destrezas voy a ir trabajando por cada uno de los grados. Entonces, es importante este trabajo por subniveles porque así está hecho nuestro currículo, está por subniveles. Y es de manera interdisciplinaria porque nosotros no estamos alejados absolutamente de nadie. Inglés más bien se suma muchísimo al trabajo que hacen las otras áreas. Yo no podría trabajar de manera autónoma, alejado de todo, ¿no? Más bien nosotros somos parte de, y eso es, por eso es importante trabajar de manera interdisciplinaria. Qué bien, ¿no? Muy interesante. Y aquí viene la parte que todos los profesores siempre estamos pendientes, ¿no? Las planificaciones. ¿Por qué dice que es primordial resaltar la importancia que tienen las autoridades institucionales en la coordinación con este cronograma de trabajo? Muchos de los compañeros me preguntan y dicen, pero ¿aquí qué va a pasar con los profesores de inglés? Nosotros somos tutores y ahora con este nuevo alineamiento, aparte de hacer la tutoría, que es el acompañamiento durante toda la semana, vamos a hacer una planificación de inglés y aparte de eso, tenemos que coordinar con las autoridades para que estos a su vez nos brinden un espacio para nosotros poder hacer un acompañamiento con los chicos, con los estudiantes que tengan conectividad. Ahí, ¿qué nos recomienda? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué rol va a tener aquí? Ahora, Juan, aparte de poderles ayudar en la asignatura de inglés, también soy parte de asesoramiento general en todas las asignaturas porque ese es mi trabajo, ¿no? Y siempre lo hago con las instituciones educativas. Ahora, o sea, usted como institución educativa debe saber la forma como organizarse. Yo estoy de acuerdo que el docente-tutor lo haga cuando tengo un grado, pero yo a nivel de básica superior y de bachillerato, dejar que todo lo haga el docente-tutor no es, para mí no es lo correcto, porque ahí sí debe haber ya una planificación de trabajo, ya un cronograma de trabajo. Le cuento más o menos la experiencia de trabajo en Régimen Sierra. Pues ahí se organizaron horarios de trabajo, horarios de trabajo en donde tenían los estudiantes, ya saben, no más de dos horas de interacción con el docente, pero tenían 40 minutos de matemática. Después de esos de matemática, tenían un receso y entraba la docente de lengua. Y no necesariamente el docente-tutor era el que manejaba toda la mañana o todas las fichas pedagógicas, solamente él lo hace en el resto de docentes también. Porque yo necesito, como docente de matemática, explicarles algo a mis estudiantes si es que está en la ficha, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo poner si el docente-tutor es de inglés? ¿Cómo pido a mi docente-tutor de inglés que le explique cómo tiene que hacer matemática? Es por eso que aquí en Régimen Sierra se organizaron horarios de trabajo de tal forma que tengan un espacio de interacción todos los docentes. Sobre todo, como le vuelvo y le repito, Juan, es para básica superior y bachillerato que ya son docentes de asignatura por cada una de las áreas. Entonces, por esa razón yo ahí sí sugiero que debe haber ese espacio porque cuando me reúno entonces con mis estudiantes, yo cuándo interactúo, cuándo les veo y cuándo puedo darles una explicación de lo que deben hacer o cómo tienen que trabajar. Entonces, ahí más bien les dejo ese espacio para que ustedes lo reflexionen y de pronto pueda haber ahí un cambio con sus directivos y ellos les brinden ese espacio de que cada docente puede interactuar. Más aún, mire, en bachillerato, por ejemplo, tenemos el docente de física, el docente de química. Y si yo soy tutora de lengua y literatura, ¿cómo yo puedo darle una guía a mi estudiante si yo soy docente de física? Entonces, en eso sí hay que pensarlo realmente cuando hagamos una distribución del trabajo que nosotros tenemos que realizar con nuestros estudiantes. Perfecto, ¿no? La idea es muy buena, la recomendación, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Nosotros aquí en Régimen Costa estamos trabajando con los tutores que hacen de acompañamiento, que hacen el puente, la conexión entre los docentes de las áreas con los padres, familias y los estudiantes, ¿no? Pero, en esa situación, ahí sería muy buena la recomendación, si es que el docente de una asignatura tiene que enviar alguna actividad exclusiva, pero si lo hacemos en base a las actividades de la ficha pedagógica, el docente y tutor tranquilamente puede darle alineamiento de toda la ficha, porque son actividades que los chicos van a desarrollar en más bien habilidades y no tanto cuestiones cognitivas de conocimiento, de nueva destreza en la parte ya netamente del currículo. No sé si me explico, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, para cuestiones de logística está perfecto que el docente de tutor entregue las fichas a todos sus estudiantes, no va a ser el de química, el de física y después el de matemáticas, por supuesto que no. Ese acercamiento, ese primer acercamiento, sí tiene que ser con el docente tutor, entregarles la ficha, pero ya cuando tengo que yo tener los lineamientos claros de física, de matemática, de química, el estudiante sí va a necesitar ese momento de interacción para poder hacerlo con el docente. Entonces, de pronto el docente tutor puede organizar internamente con los docentes, es decir, vean, compañeros, el día de hoy me parece que de pronto ayúdenme el docente de matemáticas y el de química para poder explicar las actividades que están en la ficha pedagógica, porque para mí es complicado hacerlo. Entonces, él sí puede crear esos espacios con sus estudiantes para poderles dar una orientación a los estudiantes de qué es lo que tienen que hacer. Eso para los estudiantes que tienen conectividad, porque para el resto de estudiantes lo único que van a recibir es la ficha pedagógica y a ellos les toca seguir avanzar solos el proceso de aprendizaje. Entonces, eso hay que considerarlo, Juan. Claro. Por eso una de las recomendaciones era que no se sobrecargue. ¿Por qué? Porque los estudiantes que no tienen conectividad, ellos no van a tener ese privilegio del docente de química, el docente de inglés, el docente de física, de poderles explicar con mayor amplitud alguna nueva tarea, ¿no? Sino que como todos estamos relacionados con la ficha, las actividades las puede hacer el acompañamiento de alguna persona adulta, porque son de fácil interpretación y están bien direccionadas, ¿no? Sí, sí. Eso no hay que perder. Eso es lo principal. La ficha pedagógica es por eso que yo les leo. Puede ser contextualizada, pero no salirnos de los lineamientos, porque eso sí va a causar desigualdad. O sea, porque si usted le da algo extra a un estudiante y el chico que no pudo conectarse, o sea, no podemos crear esos espacios de desigualdad porque no tengo conexión, no puedo avanzar. En eso siempre hay que pensar. Entonces, mi recomendación es que nos alineemos al currículo y a la ficha, porque ese es nuestro instrumento para poder trabajar realmente en este tiempo hasta que dure la emergencia. Y a posterior a ello nos darán los lineamientos de cómo poder avanzar y qué es lo que deberíamos trabajar para poder culminar este año lectivo, que será diferente al resto de años. No sabemos por cuánto tiempo será a lo mejor este próximo año lectivo y a lo mejor el siguiente también. No sabemos cómo nos va a ir con esta situación de emergencia, pero hay que pensarlo en eso, hay que pensarlo. Sí, bueno, ya quedó bien. También ahí nos están dando una página web. Dígame, Juan. Sí, eso ya quedó bien claro. Aquí dice que tenemos nosotros los docentes de inglés una página disponible. Esta de aquí es Recurso 2. No, si usted entra ahí en Recursos, hay algunas páginas en inglés que tiene recursos en inglés que usted podría acceder para poder tener los lineamientos. Incluso, Juan, en esa página, si usted ingresa, va a encontrar algunos PDFs que van a ser de ayuda para los docentes de inglés. Entonces, no es Recursos 2 porque ahí está otro material. En cambio, en esta página, son otros materiales que el docente, otros instrumentos que el docente de inglés puede encontrar para poder hacer su trabajo. Ya. De aquí, de esta página, es donde usted también se nutre de todos los links. Sí, 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 Juan. Ahí podremos un poco analizar a ver qué tiene y sabe que tiene un muy buen material para poder interactuar realmente y está por grados y por cursos para poder trabajar con este recurso. Ah, muy bien, ya. Interesante. Entonces, compañeros, esta de aquí no es el mismo de Recursos 2. En Recursos 2 usted encuentra la ficha y los textos y aquí en este de educación.gov ese recurso va a encontrar enlaces para que se puedan nutrir específicamente docentes de inglés. Sí, exactamente. Perfecto. Y aquí en los principios básicos curriculares, lo que hablamos mucho, ¿no? del enfoque del lenguaje comunicativo, ¿de qué nos podríamos expandir un poquito más en estos conceptos? Sí, claro que sí. Más bien ahí hay un poco que hablar, lo que Janine todo el tiempo nos ha estado mencionando, que ocupar el inglés como, sobre todo, en la parte comunicativa. Entonces, aquí no viene mucho la enseñanza de gramática, sino más bien es enseñarles a los estudiantes, trabajar con ellos, de que ellos puedan expresarse en inglés, de que ellos puedan cantar una canción en inglés, que ellos puedan, cuando se llegue al parque, usted, un extranjero le pregunte cómo llego a la iglesia, un estudiante le pueda explicar. Sobre todo eso es lo más importante, por eso hablamos con un enfoque de lenguaje comunicativo. Esa es la una. El enfoque centrado en el estudiante son todas las metodologías que yo necesito ocupar, dependiendo del grupo de estudiantes con los que yo estoy trabajando, para yo poderme buscar las mejores estrategias y decir, bueno, con ellos me va a funcionar de esta manera, con estos estudiantes no me voy a buscar otra estrategia, porque lo mismo que hice en un curso y en el otro no me funcionó en el uno sí, en el otro no. Entonces, nosotros tenemos que ver enfocado en el estudiante, qué le sirve a un grupo y qué le sirve al otro grupo. Ahí es súper importante, Juan, mencionar algo y es cuando yo veo a los compañeros, cuando se compartan las planificaciones, lo que yo tengo acá, compártame. Y lo que han hecho muchos compañeros es copiar y pegar la planificación de otra institución. Le cuento que como asesoría educativa nos toca a nosotros mucho revisar la parte de planificaciones y nos topamos con esa cruel realidad que yo me voy a una institución y veo exactamente la misma planificación que otra. Y la idea no es esa, porque la realidad es completamente diferente. Cuando usted habla de un enfoque centrado al estudiante, usted tiene estudiantes muy diferentes del de otra institución educativa. No podríamos generar planificaciones idénticas. Y cuando les escucho también a ustedes poner en alguna red social, ¿quién tiene la desagregación de destrezas? Por favor, pásennos la desagregación de destrezas. No, si la desagregación de destrezas es completamente contextual. Porque yo al momento que hago una distribución, no digo desagregación, digo una distribución de destrezas de inglés, no voy a coincidir con otra institución educativa. Voy a ser diferente porque yo estoy haciendo a mi realidad. Me senté con mis grupos de docentes de mi subnivel e hice una distribución de acuerdo a mi realidad. Entonces, si usted ocupa una realidad diferente de otra institución, no va a coincidir porque usted va a tener un plan curricular institucional completamente diferente al de otra institución. Entonces, eso hay que pensar cuando hablamos de un enfoque centrado en el estudiante. Habilidades del pensamiento, lo que Juan todo el tiempo está mencionando, pues aquí nosotros somos habilidad de comunicación, de pensamientos sociales, creativas. Eso lo podemos ir desarrollando con las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Si ustedes se fijan, la ficha pedagógica tiene muchas habilidades, sobre todo sociales, porque estamos hablando de un proceso de emergencia. Y entonces habla mucho de convivencia, de derechos humanos, habla mucho de estos derechos, de estos valores que nosotros debemos trabajar con nuestros estudiantes. Y el aprendizaje integrado del contenido para lenguas extranjeras, pues este es el método utilizado, un modelo utilizado para el aprendizaje de la lengua. Es una forma como nosotros podemos adquirir un lenguaje. Y el aprendizaje integrado de contenidos es lo que hablamos también de manera interdisciplinaria. Nosotros no estamos alejados del resto. Tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria para lograr que sea realmente un aprendizaje significativo. Porque si yo solo me centro a aprender verbos, estoy alejado completamente de una realidad y yo lo necesito es contextualizarla con las otras asignaturas muy bien. ¿Dónde más puedo trabajar cada uno del nuevo vocabulario que adquiero, por ejemplo? Entonces eso es importante considerarlo cuando nosotros hablamos de todos estos enfoques. Perfecto. Y entonces aquí ya nos invita también y nos sugiere, porque todos como ustedes siempre hablan, ustedes como asesores siempre nos dicen, nosotros les sugerimos, les recomendamos. Los que tienen la última palabra son ustedes como docentes que conocen la realidad institucional y como usted manifestaba, conocemos a los estudiantes. Por eso la realidad de una institución es, en eso estoy de acuerdo, es completamente distinta a la de la otra institución. Pero aquí viene, ¿no? El formato, ya la plantilla, que básicamente mientras contenga o mientras tenga todos los elementos, eso es lo más importante, ¿no? De ahí del tamaño de la letra, que el color, que estos datos, eso son cosas fútiles. Es lo más importante que tengan los elementos necesarios para que se pueda planificar de manera correcta, ¿sí o no? Sí, completamente de acuerdo. Entonces, este es el formato que, como les decía yo la vez anterior, que está en el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, está en inglés, en el plan usted encuentra en español, pero es exactamente el mismo. Entonces, ahí usted tiene para ir completando cada uno de sus espacios. No sé si, Juan, abrimos a lo mejor la ficha pedagógica de algún curso para poder irle, pues, revisando y saber cómo tengo que ir completando mi planificación. Perfecto. Aquí yo tengo una ficha pedagógica de bachillerato. ¿Qué le parece? Ya, está bien, está bien. Vamos a irle relacionando, a ver cómo me puede ayudar, cómo puedo yo basarme en esta ficha pedagógica para yo poder hacer mi planificación. Veamos qué tiene, pues, realmente la ficha pedagógica. Ahí está lo de inglés. Como les decía hace un momento, lo que nosotros estamos trabajando en esta semana es convivencia. Y este es el Learning Objective. Es el mismo, exactamente el mismo. Entonces, en la parte que nosotros tenemos de la planificación, Learning Objective está aquí. Yo debo copiar esta información, pero no solo copiar, sino leerla para saber qué es lo que yo voy a trabajar como objetivo de aprendizaje. Entonces, aquí tengo el Learning Objective. Como les decía, es el mismo, de acuerdo al plan para la emergencia. Bien. Tengo el valor de la semana, miren. Igualito al plan. Solidaridad. Y el tópico, porque también ustedes vieron que en esa planificación estaba topic y subtopic. Entonces, el tópico está aquí. Y el subtopic es este de aquí. Entonces, ya tengo llenado mis dos primeros. Primero tengo English. Tengo, en lo primerito venía el Learning Objective. Tengo English. Ahí tengo el día que era Monday. Ahí tengo topic y tengo subtopic. Ya tengo llenado lo primero de mi planificación. Ya sé cuál es mi tema y cuál es mi subtema de trabajo. Bien. Bien. Entonces, luego tenemos nosotros ya las actividades, ¿no? Que tienen que desarrollar los estudiantes. Pero yo no voy a pasar estas actividades a mi planificación. Sino yo tengo que allí, en este espacio que ustedes tienen, Activities, ahí yo tengo que planificar qué es lo que yo voy a hacer cuando tenga la interacción con mis estudiantes. Entonces, nosotros tenemos que aquí, Juan, es súper importante, compañeros, es súper importante que en estas actividades yo pueda mencionar los tres momentos de la clase, ¿no? Yo voy a poner ahí qué haría yo como anticipación, qué haría como construcción del conocimiento y como consolidación. Entonces, yo debo en mis actividades describir el ciclo del aprendizaje. Entonces, participación, construcción de los conocimientos y consolidación. Entonces, yo en inglés lo que le llamaría es un let in, un aim activity y la última parte que sería un closure. Entonces, yo tengo ahí las tres partes y yo puedo describir lo que yo voy a trabajar como un let in, que sería la anticipación. Yo puedo decir, bien, el día de hoy ya voy a tener ese espacio de interacción con mis estudiantes. Yo podría mostrarles un video muy corto de lo que es convivencia. En inglés, consigue el link y dice, bien, warm up. Watch the video and answer the questions. Mire el video y responde estas preguntas. Un video que no tenga una duración más de dos minutos porque realmente no tenemos el espacio de tiempo como para podernos extender con algo más. Entonces, puedo buscar una canción, a lo mejor una canción pequeñita. Puedo hacerles levantar y ponerse de pie y a ver cómo se hicieron hoy. Esa parte sería de warm up, ¿no? Que es de let in, que es la primera parte que sería anticipación. Luego tenemos la construcción del conocimiento que es aim activity en inglés, que sería la actividad principal en inglés. Y ahí sí ya voy a contar qué es lo que voy a hacer. Ya tuve el warm up con mis estudiantes, tuve la primera parte. Bien, ahora, si tengo esta lectura que va a trabajar bien, entonces, si tengo algo como esto, ¿qué puedo hacer con mis estudiantes para que ellos puedan construir su aprendizaje? Bien, quiero que lean, vamos a leer tres minutos lo que es FATE. Y después de esto, vamos a comentar. Quiero que me digan ustedes, y podemos buscar aquí preguntitas desde aquí cuando yo tenga la interacción, ¿no? Preguntas sobre qué es FATE, pero primero les doy ese espacio a mis estudiantes que ellos lean, ellos puedan entender, si yo tengo que ayudarles allí con el vocabulario, les ayudo. Hay que aprovechar cada minuto que es muy corto de la interacción que vamos a tener con nuestros estudiantes. Entonces, yo puedo ver la forma de cómo yo hago construcción del conocimiento, o si ustedes quieren aquí a lo mejor underline, I don't know, the most important verbs, o the cognate words, lo que ustedes consideren, podrían trabajar con los estudiantes en base a esta lectura. Entonces, ustedes ya están trabajando en construcción del conocimiento. Luego de esta lectura, si bajamos Juan un poquito. Y aquí algo que también debemos poder hincapié, de que en la lectura se usan mucho los cognate, ¿no? Palabras que son muy parecidas a nuestro propio idioma. Es decir, que los estudiantes no van a tener mayor problema para la interpretación, ¿sí o no? Porque si se han puesto... Exacto, sí. Ajá. Esto de aquí lo han hecho ustedes de una manera muy interesante, ¿no? Porque los estudiantes, ya fake, ya le podemos explicar porque no es tanto un cognate, ¿no? Ajá. Pero aquí la mayoría de las palabras son cognate, ¿no? Es que los estudiantes no van a necesitar... Puedan reconocer. Ajá, no van a necesitar de un licitario, sino que por simple asociación en español, eso es el cognate, ¿no? Lo pueden decir, ah, significa esto, ¿no? Si se dan cuenta, todas son, la mayoría son cognate, y ellos ya pueden tener una idea más clara de qué está hablando o qué se está refiriendo la lectura, ¿no? ¿Sí o no? Yo puedo ir creando. Sí, 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 Juan, tiene toda la razón. Y ahí para yo ir construyendo el conocimiento, puedo ir poquito a poquito en la lectura, de tal forma que me vayan entendiendo y vayamos trabajando y adquiriendo nuevo vocabulario. Es posible que a lo mejor ustedes también digan, bien, como parte de mi asignatura o de la asignatura de inglés, vamos a ir haciendo un libro de vocabulario y vamos en contacto las cognate words. Entonces, si ellos ya van interactuando con su idioma y con el inglés, ya al menos van a poder expresarse, a comunicarse con las palabras que se le harán un poco más familiar para él. Entonces, ya estoy construyendo conocimiento de esta forma. Y al final, o sea, incluso para la consolidación, usted tiene ahí la actividad. O sea, usted tiene, si usted baja, al final tiene answer, no, check if it is true or false. Creo que estaba así. Sí, decide if the following statements are true or false. Ya con eso yo consolido porque sé que mis estudiantes entendieron la lectura y si yo puedo con esto ya completar el ciclo del aprendizaje. Entonces, yo he tenido anticipación, construcción del conocimiento y le tengo la consolidación. O sea, cumplido con los tres momentos del ciclo de aprendizaje. Y al final tengo algunas otras actividades también que vienen a ser parte también de la consolidación. Y aquí tenemos un self-evaluation de lo que yo les hablaba también la vez anterior. Entonces, donde yo tengo assessment, yo puedo poner que mi recurso va a ser un self-evaluation o un self-assessment. Y también yo puedo poner, it's going to be part of my portfolio. Va a ser parte del portafolio. Puedo poner también dentro de assessment portafolio. O si a lo mejor ustedes consideran, no están ocupando la ficha por obvias razones, ustedes podrían poner dentro de la evaluación algún ejercicio que ustedes trabajaron para evaluar ese espacio. Pero recuerden que no es una evaluación con números, ¿no? Sino más bien es una evaluación de trabajo, de presentación. Porque no hay calificaciones durante este proceso. No ponemos notas, sino más bien hacemos una evaluación formativa. Yo sí puedo ir diciéndole, puedes mejorar en esto. Está muy bien tu trabajo, pero considero que revises estos verbos, no lo hiciste bien. Es más bien una evaluación formativa más que sumativa. Eso hay que recordarlo cuando nosotros hablamos de evaluación. Aquí miren, en esta ficha, yes I do, aquí sería no I don't o no I don't. ¿Sí o no? Precaución mucho en esta situación, compañeros, ¿no? Miren en la ficha, yes I do, no I do not o no I don't. No, no I don't, ¿no? Sí o no. Aquí también le podríamos dar en esta self-evaluation a los estudiantes algún tipo de feedback o retroalimentación. Las preguntas que empiezan con do, do you, do you study, yes I do, no I don't. Para que de esa manera lo que estamos hablando, el communicative approach, podemos ir también desarrollando y aprovechando en esta parte de la auto-evaluación, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Entonces, yo ya ahí, si ustedes regresamos un ratito a la ficha, entonces podemos observar que todos estos espacios fueron ya completados de acuerdo a lo que yo les puedo sugerir, cómo completar realmente la evaluación, en este caso la planificación. Sí, no sé si nos vamos un ratito al formato de planificación para poder ir revisando. Sí, aquí yo voy a poner. Este de aquí es el que usted nos facilitó y está prácticamente, aquí lo tenemos, ¿no? Ajá. Perfecto, entonces miren, ya hemos ido llenando. Subject, topic, subtopic, learning objective, que me estaba mencionando Juan, sí, ahí me olvidé del learning objective. Tenemos las activities, como les acabo de mencionar, recuerden cumplir con el proceso de aprendizaje cuando hablamos de actividades. Tenemos el assessment, que puede ser un self-ablation, un self-assessment, o como dice Juan, yo podría evaluar a lo mejor con ellos, trabajamos en verbs, ya bien, entonces yo podría poner a lo mejor, do you recognize the verbs? Ah, no sé, algo como si usted reconoce los verbos principales, los que están en presente, si usted quiere, do you recognize what are the verbs in present? Si dice él, sí, sí puedo reconocer, yes, es un self-evaluation, porque estoy diciendo que sí lo puedo hacer. Y en resource, pues ahí tendríamos que poner ya, qué es lo que nosotros, qué recursos nosotros utilizamos para poder completar mi trabajo. Bien, yo puedo poner como recurso, primerito la ficha pedagógica, porque la voy a utilizar, entonces ese puede ser mi primer recurso. Mi segundo recurso puede ser el video que yo les decía, a lo mejor puedo poner un video, o puedo poner un message, un mensaje, o puedo poner un listening, o puedo yo mismo decirles, bien, vamos a hacer un exercise today, everybody stand up, todo el mundo se levanta, y eso puede ser un warm up, y eso puede ser parte también de su recurso, ¿no? Entonces yo podría poner ahí lo que yo voy a necesitar. Si usted se puede contactar por WhatsApp, ponga, su recurso también sería WhatsApp, su recurso sería Zoom, su recurso sería Messenger, Microsoft Teams, lo que usted realmente vaya a utilizar para poder completar esta planificación. Entonces, si ustedes ven, compañeros, o sea, no es nada del otro mundo, porque todo, la ficha me está ayudando muchísimo a poder yo hacer mi planificación. Y con eso cumplimos lo que vamos a hacer lunes, lo que vamos a hacer martes, lo que les sugiero a los compañeros mientras están desarrollando los días de trabajo, es importante que si tengo ese espacio, a lo mejor cortito de tiempo, sé que el trabajo es de orden, créanse compañeros, es que el teletrabajo ha sido de más horas de estar aquí en la computadora, y les entiendo, pero si tengo un espacio pequeñito de tiempo, y puedo hacer una reunión con mis compañeros de inglés, y me puedo reunir por subniveles para poder hacer una revisión del currículo, para no estar muy alejados de la realidad, háganlo, ¿no? Esos espacios que a lo mejor no tengan interacción con los chicos, pueden ser espacios para que ustedes puedan trabajar con todo este material. Eso más bien yo les recomiendo. Mire, Fabiola, una vez que nosotros, y estoy seguro que tarde o temprano va a pasar, que los estudiantes ya regresen a nuestras instituciones de manera presencial, ya el día de ayer el señor presidente indicó que el 15 de julio es una fecha tentativa para en ciertos sectores empezar, ¿no? Bueno, pero esos son otros aspectos. Con aquellos estudiantes que no ha sido posible la conectividad, empezaríamos con ellos de cero, ¿qué nos recomendarías ahí? O con el grupo de estudiantes que sí hemos tenido la conectividad, ellos también nos pueden ayudar en el momento de la clase para hacer sesiones, que entre ellos se colaboren con las actividades que ya tienen el conocimiento de un grupo y ayudar a los otros grupos. ¿Qué tipo de acción ahí nos recomendaría hacer? Justamente por esa situación, es muy buena la pregunta, Juan, es por esa situación que se creó este currículo para la emergencia, porque vamos a tener estudiantes que no tuvieron ninguna conectividad con nosotros como docentes. Entonces, ellos a lo mejor siguieron la ficha o a lo mejor ellos escucharon por radio o televisión de qué se trataba, pero no más de allá. Entonces, no se ha avanzado, Juan, no se ha avanzado en destrezas como usted puede ver en inglés, sino es más bien la parte humana. Ustedes revisan los objetivos de apesaje, todo tiene que ver con la parte humana, con valores, con trabajar en contención emocional, y es justamente por la situación que nosotros estamos atravesando. Cuando ya las autoridades competentes decidan que se tiene que retornar, no sé de qué manera, si a lo mejor un día, dos días, a la semana, tres días, como ellos lo determinen, nosotros iniciaremos desde cero con todos. No vamos a hacer un repaso de las fichas anteriores o porque no pudo ver a lo mejor este objetivo anterior, el estudiante no tuvo, no, porque no estamos avanzando, Juan, al menos en inglés, no lo estamos haciendo, sino estamos dando contención emocional, sobre todo con las fichas pedagógicas. Entonces, cuando nosotros retornemos, espero ya contar y tener con nosotros un currículo priorizado. Entonces, ahí sí, ya con este currículo priorizado, digo, bien, aquí comienzo. Desde ahí arranco para todos mis alumnos, no para los que no tuvieron, porque ya sí voy a tener, ya digo, no serán dos, tres días, no sé todavía cómo será realmente la disposición de nuestras autoridades, pero estoy segura que lo harán de la mejor manera y sobre todo precautelando la seguridad de cada uno de nosotros como docentes y más aún de nuestros estudiantes. Entonces, desde allí comenzamos, desde ahí arrancamos, porque ahí ya vamos a contar con un currículo priorizado para saber qué es lo que necesitamos trabajar, pues, de aquí en adelante. Entonces, una vez que tengamos ya el currículum priorizado, lo más seguro y lógico es que ya vengan actividades relacionadas con los módulos, ¿no? Exacto, exactamente. Nosotros vamos a tener a la par, espero, espero, vamos a tener a la par el currículo priorizado y los módulos para poder ya trabajar y arrancar desde ahí. Entonces, a mí me tocará revisar el currículo y decir, bien, del currículo, por lo que me pide, por la destreza que debo desarrollar del módulo, deberé hacer la página, a lo mejor tres, ah, pero no, no, por el currículo ya no tengo las cinco ni las seis y me toca revisar las siete, porque va a haber una priorización de destrezas. Entonces, eso hay que esperar para poderle cuadrar a ese currículo para la emergencia conjuntamente con los módulos para saber qué es lo que voy a abordar y qué es lo que no debo abordar por la situación y no voy a alcanzar a hacerlo, porque por la situación es imposible que podamos terminar un módulo completo, no lo vamos a poder hacer, pero si tendríamos que priorizar realmente lo que se va a trabajar. Muy bien, muy claro, yo creo que todos los profesores de inglés al terminar de ver este video van a saber directamente el día lunes qué es lo que tienen que hacer, cómo van a empezar, los tres procesos de la clase que usted manifestó lo tienen clarísimo, lo otro de que adapten la realidad de sus estudiantes, que no copien las planificaciones, los recursos sabemos cuáles son, el topic, el subtopio, hemos hecho, gracias a usted, Fabiola, en estos 30, 35 minutos, una explicación de cómo vamos a trabajar, por lo menos en este currículo emergente, y datos precisos para que no haya confusión, lo de la semana, que de una manera muy clara nos despejó la duda Fabiola. Bien, y no queda nuevamente que más que agradecerte, Fabiola, por tu tiempo, por este espacio desinteresado, que lo hace, porque mira, que terminas tus labores en territorio y sigues acá dando, y sigues aportando. Con gusto lo hago, con gusto. Bueno, esos son los héroes que están aquí trabajando, fuera de sus horarios de trabajo, y dándolo todo por el bienestar de la juventud ecuatoriana. Y también nosotros los docentes, eternamente agradecido Fabiola, y como siempre, para una próxima oportunidad, esperamos contar con tu guía. Con mucho gusto. Con mucho gusto a las órdenes, y estamos ahí en contacto para poder avanzar. Y sí vamos a poder, y vamos a regresar cuando nos toque, preparados para saber lo que tenemos que hacer. Eso Juan, muchas gracias por el espacio, y que tengan una hermosa tarde. Noche ya. Gracias Fabiola. Cuídense. Buen estar. Hasta luego.